Como siempre con el propósito de traer un poco de información tanto de las monedas como de los billetes de los Estados Unidos para todas aquellas personas interesadas en lo que es el coleccionismo de este tipo de artículos en esta ocasión quiero hablarles un poco acerca de esta moneda que corresponde a las series presidenciales comenzadas a producirse en el año 2007 específicamente la que están viendo en estos momentos en su pantalla corresponde en honor al presidente James Monroe dicha moneda por los especialistas en la materia numismática ha sido clasificada en dos posiciones como pueden saber este tipo de moneda trae las leyendas en Gauwitrus en el borde, el pluribus o nom, su fecha y también la letra de la casa de la moneda en la que fue producida como pueden observar esta moneda si ponemos lo que es la foto de la estatua de la libertad hacia arriba y podemos leer correctamente dichas leyendas eso significa que esta moneda es codificada como posición A como pueden ver la foto de la estatua de la libertad hacia arriba y leyendo correctamente en Gauwitrus y todos los demás leyendas tanto el pluribus o nom como su fecha significa que dicha moneda es clasificada como posición A ahora bien veamos lo que es como es la posición B de dicha moneda posición B ponemos lo que es la foto de la estatua de la libertad hacia arriba y podemos ver que las letras están como podríamos decir de arriba hacia abajo no podemos leerlas correctamente entonces damos vuelta a la moneda y ponemos lo que es la foto del presidente hacia arriba y entonces si podemos leer correctamente las letras en Gauwitrus y todas las demás leyendas esta moneda por lo tanto dicho dato la clasifica como posición B también podemos encontrar que en algunos casos esta moneda no trae impreso lo que es en Gauwitrus el pluribus o nom y la fecha y la letra de la casa esas monedas tienen bastante bastante valor como coleccionable ahora bien el precio de esta moneda sin circular tanto A como B tiene un precio de 3 dólares sin embargo una moneda como la que están viendo en estos momentos en posición B certificada ha llegado a valorarse en una subasta hasta por 425 dólares así que ahí tienen mis amigos el dato espero que más de alguno de ustedes les ayude o les parezca interesante un saludo para todos y esperando que la pasen bien como siempre cuídense un saludo y será hasta en otra ocasión